Música Nos reunimos aquí para valorar la creatividad y el esfuerzo de los grandes restauradores de nuestra región y la importancia que sus logros tienen para Madrid y para todos los madrileños. Gracias a su trabajo hoy contamos en Madrid con 16 restaurantes reconocidos con Estría Michelin. En total tenemos 23 estrellas, 33 soles y 29 emes de metrópoli. Madrid es una región llena de talento, es la comunidad más emprendedora, más innovadora. Una de las regiones que tiene más proyección en Europa y que tiene más vocación internacional. Y si hay un ámbito en el que se ha multiplicado todo esto en los últimos tiempos es sin duda alguna en la gastronomía. Hoy la gastronomía se convierte en un factor también estratégico de competitividad. Para el turismo es sin duda alguna un atractivo fundamental. Hoy el 50% de los turistas que han venido a Madrid dicen que el criterio que han seguido para venir a Madrid es la gastronomía. Porque son un ejemplo de lo que significa el espíritu emprendedor de esta región y las ganas que tenemos de salir entre todos adelante por muchas que sean las dificultades. Ellos son los mejores embajadores que podemos encontrar en Madrid y en España. Que nos ayudáis a que Madrid cada vez vaya mejor y que hayamos conseguido en un año como el 14 batir el récord de turistas. Y el año pasado cerramos el año con 10.300.000. Creo que la gastronomía se ha convertido hoy como una seña de identidad cultural que queremos que cada día esté más arraigada y que cada vez se convierta más en un factor de competitividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!